Ahorita estoy en el hospital y mi enfoque es en el desarrollo bilingüe y trabajo primordialmente con la clínica de autismo en el hospital. Casi todos mis pacientes son bilingües o solo hablan español y tengo muchos niños que también han sido diagnosticados o están siendo evaluados para el autismo. Estoy muy feliz de compartir con ustedes el tema de esta noche porque uso bastante de las herramientas que ahora nos han dado, ¿verdad? Las uso en mis terapias regularmente y las uso para niños que tienen autismo y para los niños que no. Y vamos a ver por qué es importante usarlo para todos los niños, ¿verdad? Entonces, si puedes empezar el screenshot. ¿Con la presentación? Ok. Entonces, vamos a empezar. Aquí están todos los dibujos. Entonces, los que recibieron su paquete van a tener todos los visuales que están aquí. Puedes pasar a la próxima página. Ok. Entonces, vamos a repasar qué se incluye en este kit de herramientas, ¿verdad? Tenemos primero la tabla de primero o después. El horario visual. ¿Será que puedes dejar de screen share un momento para las que no tienen el kit? Así yo les enseño lo que estoy diciendo. Ok. Ok. Entonces, no sé si me... Ok. Entonces, aquí tenemos la tabla de primero o después. Después está el horario visual que tienen los cuatro cuadritos. Está la señal de alto. Yo creo que recibieron una o dos. Pueden ser alto y pare, ¿verdad? Está la señal de espere. El póster de cuando estoy enojado también. También creo que recibieron una hojita de estrategias de transición. Si no me equivoco. Ok. Y la señal de todo listo. También puede ser una señal de se acabó. Y una historia social de cómo calmar mi cuerpo. Y también, de último, una hojita de cómo elogiar a los niños. Ok. Entonces, vamos a repasar todas estas esta noche. Ok. Ahora puedes empezar otra vez, por favor. Con la segunda. Aquí. Ajá. La próxima, por favor. Gracias. Ok. Entonces, ¿para qué sirven estas herramientas? Nos van a ayudar a evitar y defumir los berrinches y las crisis. Y vamos a aprender qué son las diferencias entre estas dos cosas. Vamos a poder apoyar a nuestros niños en el área de comunicación. Y cómo aumentar la comprensión con estas herramientas. También los visuales nos ayudan con la autorregulación y la corregulación. Y vamos a aprender un poquito de qué significan esas dos palabras. Y finalmente, vamos a poder entender la conexión entre el comportamiento y los sentimientos y las emociones. Ok. Entonces, empezamos con el comportamiento. Que es una manera de comunicarse. Y aquí arriba les puse varias palabras que he escuchado cuando alguien está describiendo el comportamiento de su hijo. Puede ser berrinche, rarrieta, perreta, pataleta. Pero, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Verdad? Y un berrinche es un arranque emocional. ¿Verdad? En donde el niño nos está tratando de decir qué es lo que él necesita o qué es lo que él quiere. Y un berrinche puede ser tan simple, puede empezar tan simple como cuando un niño no lo dejan tomar su turno. O quiere tomar el turno primero que otros. Y en esos momentos pueden reaccionar gritando, llorando, pegándole a otros o a sí mismo. Entonces, esto es muy común en los bebés y en los niños de edad preescolar. Y a veces, casi siempre, disminuyen cuando al niño se le da lo que quiere, ¿verdad? Puede ser una acción, llevarlo a un lugar o un objeto como darle más dulces. También puede disminuir cuando el niño nota que el berrinche no le está funcionando y no le van a dar lo que él quiere. También puede disminuir cuando el niño ya empieza a comportarse mejor, ya puede comunicarse mejor. Esto no quiere decir que los berrinches no pasan con los niños que ya son más grandes. Hay algunos niños grandes que también tienen dificultad controlando sus emociones, son impulsivos, o se pueden frustrar fácilmente. Y en todos esos momentos puede pasar un berrinche. Entonces, ¿cómo podemos dominar un berrinche? Vamos a utilizar bastante las ayudas visuales que repasamos hoy para apoyar la comunicación. También queremos reconocer que su hijo tiene un deseo, ¿verdad? Entonces, podemos decir cosas como entiendo que quieres esto, entiendo que quieres irte y ya. Pero aunque uno reconozca que el niño desea algo, una acción o un objeto, no quiere decir que vamos a ceder. Solo queremos reconocerlo porque es válido que tengan deseos, ¿verdad? Y al final, para dominar un berrinche queremos expresar y modelar el comportamiento deseado. Entonces, uno de esos comportamientos es aprender a esperar. Y vamos a hablar un poquito más de qué se puede hacer mientras estamos esperando para que no sea tan difícil. Porque esa es una habilidad que es difícil a veces hasta para los adultos, ¿verdad? Algunas cosas que podemos modelar cuando estamos esperando para que el niño también refleje el comportamiento deseado es usar una voz calmada y segura, ¿verdad? Cuando los niños están teniendo un berrinche a veces empiezan a gritar, a llorar. Puede ser en un lugar público donde uno no quiere que hagan eso. Entonces, uno también no se tiene que poner a reflejar ese comportamiento de su hijo. Tenemos que modelar lo que estamos diciendo que os hagan, que es hablar con una voz calmada y segura, ¿verdad? Así podemos conseguir un comportamiento más positivo. También podemos modelar, mantener nuestro cuerpo en control. Cuando hay un berrinche a veces los niños empiezan a pegar, pegarle a otros, tirar juguetes, pegarse a sí mismo. Entonces, si estamos esperando que el niño controle su cuerpo, nosotros también tenemos que modelar ese comportamiento. Entonces, hay una diferencia entre el berrinche y la crisis, ¿verdad? Una crisis, la he escuchado, en inglés es meltdown versus un berrinche que es un tantrum. Pero una crisis nerviosa, lo he visto también. Solo puse crisis aquí, pero es una reacción cuando el niño se siente agobiado. Se puede describir como un vaso de agua que se desborda, ¿verdad? Porque ya está tan lleno que no puede, ya no puede, no podemos meterle más agua, ¿verdad? Ese vasito. Entonces, podemos, puede surgir, una crisis puede surgir cuando el niño está expuesto a demasiada información y no puede procesarla de manera efectiva. O sea, alguna información puede ser sensorial, como los sonidos. Por ejemplo, si uno va a la tienda con su hijo, hay mucha gente, los niños a veces no pueden aguantar eso. A veces los niños también cuando van a un cumpleaños, hay mucha gente, están cantando o hay música. Eso los pone mal también. Bien, algunas cosas que podemos hacer para ayudar con el sonido es usar audífonos que cancelan el sonido. También hay otras cosas sensoriales como luces que también pueden molestar, ¿verdad? Quizás el sol nos molesta el ojo, los ojos o las luces fuertes en las tiendas pueden molestar. También los sabores, digamos que su hijo está, siempre toma el mismo jugo, pero usted quiere que empiece a tomar agua y empiecen a echarle agua a su jugo y ya no sabe igual. También eso les puede molestar, ¿verdad? Se pueden enojar bastante. También las texturas a veces molestan. Usar pantalón de lona que quizás es muy tallado. Las etiquetas en la ropa. Las telas picajosas pueden molestar también. Y una de las cosas más importantes, creo yo, que pueden agobiar a un niño son los cambios. Los cambios seguidos y repentinos. Doy un ejemplo a veces de cuando uno planea una excursión o ir a la casa de alguien, como la abuelita o alguien conocido, ¿verdad? Pero ya van tarde, entonces salen de la casa quizás enojados o corriendo y se les olvida quizás algo muy importante. A veces los niños tienen un peluche favorito o una sábana que necesitan y se les olvida. Y mientras van en camino, el niño ya conoce quizás el camino a donde van y ese camino está cerrado ese día, ¿verdad? Y entonces tienen que tomar otro camino que no es el mismo y quizás al final de llegar a donde van, encuentran que está cerrado, ¿verdad? Y todos esos cambios repentinos y seguidos pueden molestar a los niños bastante y no saben los niños cómo procesar todo lo que está pasando. Entonces, queremos ver cómo dominamos esas crisis. Ayudamos al niño buscando un lugar seguro y tranquilo, ¿verdad? Si algo pasa en la tienda, a veces es difícil, ¿verdad? Pero quizás uno tiene la carreta llena de comida, pero en el momento donde su niño está teniendo una crisis, quizás es más importante salirse de la tienda, dejar la carreta e irse al carro en un momento. No es lo ideal, pero quizás es lo necesario en ese momento, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué podemos hacer para ayudar a que el niño baje de donde está con sus emociones, ¿verdad? A descalar, desescalar. También vamos a utilizar las ayudas visuales como en un berrinche. Y por eso es importante lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Porque con los dos comportamientos es importante usar la ayuda visual. Las ayudas visuales también ayudan a aprender estrategias para calmarse, que también es importante practicar con los niños. Y las ayudas visuales ayudan a que ellos aprendan eso. También reducir la cantidad de información sensorial en el ambiente. Entonces, digamos que todos esos ejemplos que les conté están pasando. Tenemos que hacer algo para quitar un poquito de la información. Quizás si la luz nos está molestando, ponernos gafas de sol. Si el sonido nos está molestando, ponernos los audífonos. Si hay mucha gente, quizás salimos de ese cuarto, ¿verdad? Y tomar un descanso. Tenemos que cambiar el ambiente para que el niño pueda empezar a relajarse un poco más y a encontrar la calma. Entonces, ¿por qué son tan importantes los visuales que vamos a repasar hoy? Los visuales son una manera más de dar información y también ayudar la comprensión. ¿Por qué los vamos a usar? Son más fáciles de entender a veces que la comunicación verbal. Y a veces los niños cuando están pequeños todavía no entienden mucho lo que uno les dice. También quizás un niño más grande quizás no está desarrollando su comunicación conforme a su edad, ¿verdad? Entonces, necesita un poco más de apoyo. Y un apoyo visual es más fácil de entender. Los apoyos visuales también pueden adaptarse para ser muy individual al niño. Pueden ser individual a la rutina o a un cambio. Pueden usar un visual para un cambio grande que va a haber en su familia. Entonces, en todos esos momentos podemos usar los visuales. Y hay muchas diferentes formas de un visual. Todos los visuales que nos dieron hoy son de papel, ¿verdad? Y están laminados. Pero no necesariamente tiene que ser un visual así. Tengo también un ejemplo aquí, digamos. Uso a veces este visual en las terapias donde pongo las actividades que vamos a hacer. Este visual es de papel, ¿verdad? Pero no quiere decir que quizás yo pueda usar un juguete y le añado un circulito aquí de velcro, ¿verdad? También al juguete y también lo puedo pegar en la lámina o en el horario visual. Entonces, puede ser un objeto, puede ser una foto, hasta puede ser una palabra, ¿verdad? Pero tenemos que ver las habilidades de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos ayuda un horario visual? Entonces, el primer visual que vamos a ver es un horario visual. Entonces, vamos a ver aquí. Los horarios visuales nos ayudan a hacer bastantes cosas, a reducir la ansiedad, ¿verdad? Esto quita el momento de tener que adivinar qué va a pasar. Si vamos a hacer esto, ¿qué va a pasar después? Si vamos a salir de la casa, ¿a qué vamos a ir, verdad? Nos ayuda a reducir la ansiedad y a los niños les gusta saber qué va a pasar. También nos ayuda a organizar el día, nuestras rutinas. Quizás a su hijo le cuesta levantarse y alistarse para ir a la escuela, ¿verdad? Recordarse que no solo se tiene que cambiar, pero también se tiene que lavar los dientes. No solo tiene que ir cambiado y con sus dientes limpios, pero también tiene que comer. Entonces, usando los visuales nos ayuda a terminar nuestras actividades rutinarias, pero también puede hacer algo, un cambio o un evento especial que nos ayuda a saber qué va a pasar después. Los visuales también apoyan la comprensión y las expectativas también, ¿verdad? Entonces, los niños a veces se olvidan de la expectativa o se olvidan de qué paso en la rutina van. Quizás saben que hay cuatro cosas que tienen que hacer, pero están en la número dos y se olvidaron qué están haciendo, ¿verdad? Y quizás nos van a decir, ¿qué tengo que estar haciendo? O uno les sigue diciendo, lávate los dientes, lávate los dientes. Varias veces, ¿verdad? Entonces, también ellos se ponen frustrados y uno también se frustra, ¿verdad? De decir la misma información. Entonces, los visuales nos ayudan a nosotros a no frustrarnos y a los niños también, ¿verdad? Solo tienen que ver el visual para ver en qué paso van. También aumentan la independencia, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? No tener que estar pidiendo dirección siempre, pero ellos mismos pueden saber, ah, yo siempre uso mi visual y siempre me dicen qué paso voy y qué tengo que hacer. Y así ellos empiezan a independizarse. También facilitan las transiciones, los cambios en el ambiente, ¿verdad? Ya saben lo que va a pasar primero, segundo, tercero y al final. Saben que tienen una meta y los ayuda para que no se frustren. También apoya el crecimiento de la paciencia y perseverancia. Vamos a hablar bastante de cómo, de la habilidad de esperar, que es muy importante, ¿verdad? Necesitamos bastante paciencia para esperar. Y también reduce las oportunidades de discusión o negociación, que es muy importante. Voy a ver aquí. Entonces los niños van a saber cuáles son sus responsabilidades y qué tienen que hacer. Y no van a decir, yo quiero hacer esto y después hago esto. Uno va a tener más control sobre ello, ¿verdad? Y vamos a decir quizás con la tabla de primero o después, que vamos a verla ahorita, qué va a pasar primero y qué va a pasar después. Y no va a haber una negociación. Ya van a saber cuál es la expectativa. Entonces aquí nuestra tabla, ¿verdad? De primero a después. Este es como un mini horario visual. Y es muy eficaz para cuando los niños quizás no se están comunicando muy bien o cuando hay una responsabilidad o una actividad que es muy difícil para ellos o cuando los niños tienen un berrinche. Entonces podemos dividir las partes más grandes o más complejas de una actividad usando la tabla de primero o después. También puede ser eficaz en momentos difíciles, ¿verdad? Primero vamos a hacer quizás una actividad que no es preferida. Quizás como hacer unas asignaciones o irse a bañar. Quizás no quieren irse a bañar porque quieren ir a ver tele. Y después van a hacer la actividad preferida. Y no hay discusión, ¿verdad? Es bien simple. Primero haces esto, después vas a hacer esto y ahí se acabó. Y también eso es muy fácil adaptarse a cada niño, a cada necesidad y habilidad. Puede ser, como dijimos antes, objetos, fotos, dibujos o palabras. Seguimos. El horario visual, que es un poquito diferente de la tabla de primero o después. Este tiene cuatro cuadros, pero podemos ajustarlo a lo que necesite el niño, ¿verdad? Puede ser tres cuadros, puede haber cinco, seis. Pero va a ser importante, si puede seguir a la próxima, que tomemos en cuenta varias cosas cuando hacemos un horario visual, ¿ok? Tenemos que preguntarnos en qué etapa está nuestro hijo. Quiere decir, él entiende fotos, él solo entiende objetos, puede entender palabras. Va a ser muy importante usar lo adecuado para su hijo, porque si no, no va a entender para qué estamos usando el horario, ¿verdad? Y el horario es solo para hacer las cosas más fáciles, no es para complicar las cosas. Entonces, vamos a ver. Entonces, es importante, como les dije, también ver las habilidades de su hijo. Entonces, quizás un niño de dos años no va a usar un horario visual que tenga cinco o seis cuadros, ¿verdad? Quizás eso es mucho pedir para un niño de dos años. También, un niño de trece años que quizás es muy hiperactivo, también quizás es mucho pedir que él use un horario visual de cuatro cuadros. Quizás es mejor usar la tabla de primero o después. Entonces, ahí tienen dos diferentes visuales que pueden hacer lo mismo, pero va a ser dependiendo a lo que ustedes quieran que haga su niño, y cómo ellos reaccionan, y cuántas veces ellos han practicado esperar y usar los visuales, ¿verdad? Es muy importante practicar las habilidades que queremos sacar de los visuales, como esperar, entender. Porque, digamos, lo uso una vez, y después ya no lo uso hasta el mes que viene, el niño no va a entender qué tanto lo que estamos haciendo con el visual, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta en qué partes de la rutina lo vamos a usar, qué tan específico o general pueden ser los símbolos. Entonces, para mis terapias a veces yo solo uso dibujos de las actividades que vamos a hacer, como una bola, un rompecabezas, un libro, pero pueden ser tan específicos como tomarle fotos a su niño lavándose los dientes, cambiándose y comiendo, y tener tres fotos de su mismo niño en el horario visual para que no se confunda. Y así es más específico y también se ajusta a su niño. A veces también le pueden poner palabras en cada imagen. A mí me gusta ponerle las palabras a las imágenes porque cuando ya los niños empiezan a ir a la escuela, ya empiezan a aprender las palabras, y quiero que conecten que las letras crean palabras, las palabras se conectan a los dibujos, y así empezamos a entender más la comunicación, ¿verdad? Si yo doy una palabra, me dan una acción. Si yo tengo un visual, también quiere decir una acción o un objeto. Entonces, podemos añadirlas. Y algunas veces no es necesario, quizás un niño todavía no está hablando, pero sí entiende los dibujos o los objetos, entonces no necesita palabras. También, ¿qué materiales son accesibles para usted? Ahorita tenemos todas las páginas que están laminadas, pero digamos que se les olvida el horario visual y están en una tienda. Pero sí tienen un papel y un lápiz, o un papel y un lapicero. Ahí, en ese papel, en ese mismo papel, pueden hacer un horario visual, ¿verdad? Porque se les olvidó el suyo, pero no quiere decir que no lo pueden usar todavía. Pueden hacer cuatro dibujos, pueden hacer una tabla de primero o después. No necesariamente siempre se tienen que ver tan bonitos como los materiales que nos dieron hoy, ¿verdad? Y la configuración del horario, ¿verdad? Tenemos que ver si su niño puede usar el primero o después, o puede usar el cuadro de los cuatro cuadros de mi horario. Tenemos que, de verdad, ver las necesidades y las habilidades de nuestros niños. Los otros apoyos visuales que tenemos aquí, diferentes al horario visual y la tabla de primero o después, son el alto y el espere, ¿verdad? Estos se pueden usar como un recordatorio para no interrumpir. Y esto puede ser para los niños grandes y chiquitos. Digamos que ustedes tienen un niño de dos o tres años, o un niño de cinco años, y ustedes están cocinando y entran corriendo a la cocina, ¿verdad? Y es un momento peligroso, ¿verdad? Algo se les puede caer, se pueden quemar. Entonces, en vez de gritar o decir varias veces lo mismo, ¿verdad? Porque queremos también modelar el comportamiento que queremos que ellos modelen, podemos usar este apoyo visual del alto. Pero va a ser importante que lo practiquemos, ¿verdad? Siempre. Porque, digamos, lo usan una vez, el niño quizás para, se confunde, quizás se va, pero no quiere decir que comprendieron exactamente qué quiere decir este visual. Entonces, es importante practicarlo. Como hemos dicho antes, puede disminuir los comportamientos de riesgo o negativos, ¿verdad? También me pongo a pensar cuando los niños van a la tienda y quizás a veces se alejan y alguien no los tiene cargados o de la mano y van a salir de nuevo al carro y se van corriendo, ¿verdad? Usando este visual, puede recordarle al niño que ese lugar es peligroso, ¿verdad? No se puede ir corriendo y van a tener que parar. Entonces, su alto va a ser importante aquí. También se usa para los niños mayores, ¿verdad? El alto puede ser algo que les recuerda que tienen que pensar en las acciones que van a hacer, ¿verdad? Antes de hacerlas, para que ellos empiecen a entender que hay una reacción que viene con sus acciones. No solo, los visuales no solo son para los niños pequeños, pueden ser para los niños más grandes también. Entonces, nuestro próximo visual es el de espere. Entonces, aprender a esperar es una habilidad necesaria que todos tenemos que aprender, ¿verdad? Si me pongo a pensar, todas las veces que uso esta habilidad, cuando voy a la tienda a comprar algo, quizás cuando entro a un baño público, cuando tengo que ir acá a sacar una licencia nueva, en todo lugar yo tengo que aprender a esperar. Y es importante que practiquemos esta habilidad con nuestros niños, para que ellos puedan controlar no solo sus impulsos, pero sus emociones. Y entienden qué quiere decir el concepto. El tiempo que su niño puede esperar depende de la práctica. Como hemos dicho, con todos los visuales van a ser más efectivos o eficaz si los usan y los practican regularmente. Pero también va a ser importante que nos pongamos a pensar en las necesidades de nuestros niños, nuestras necesidades sensoriales y los niveles de comprensión. Quizás un niño de 13 años puede esperar 25 minutos, que uno vaya a comprar algo, pague la línea y al fin le den un dulce, ¿verdad? Pero un niño de 3 años no puede esperar de él lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que cada niño tiene sus necesidades diferentes. Y no quiere decir que los niños pequeños no puedan esperar largos tiempos, pero también tenemos que practicar, ¿verdad? Quizás empezar poco a poco, un minuto, ¿verdad? Después ya cuando puedan esperar un minuto, quizás añadimos otro. Y quizás tenemos una meta de un mes, llegar hasta 5 minutos con esperar. Pero va a ser importante tener otras herramientas cuando uno está esperando. Entonces si pasamos a la próxima página, vamos a ver cómo le podemos ayudar a nuestro hijo a esperar, ¿verdad? Aquí hay varias cosas diferentes, como tener expectativas adecuadas, como acabamos de decir, no puedo esperar de un niño de 13 años, lo mismo que espero de un niño de 3 y viceversa, ¿verdad? También tenemos que ser claros, tenemos que usar palabras claras. Quizás cuando uno dice, lo vamos a hacer más tarde, eso puede ser confuso para un niño. Necesitan tener algo más claro y ahí es donde entran los apoyos visuales. Puede ser la tabla de primero o después, el horario visual. Yo uso bastante los timbres y uso los timbres visuales y con sonido para que los niños entiendan que cuando el timbre suena o cuando el visual ya se acaba o se borra, quiere decir que ya no tienen que esperar más. Entonces, podemos usar diferentes visuales y también cosas que tengan sonidos para que ellos comprendan mejor qué es esperar y la noción del tiempo. También tenemos que intentar distraerlos, ¿verdad? He visto muchos niños en la tienda portándose súper bien, pero en su mano tienen una tableta o tienen un teléfono, ¿verdad? Y están súper emocionados y calladitos ahí viendo. Pero eso también quita la necesidad de comunicarse. También quita la necesidad de aprender y practicar la habilidad de esperar. Entonces, tenemos que estar listos para distraer a los niños. Y no estamos trabajando muy duro si solo usamos el teléfono, ¿verdad? Tenemos que tener otras cosas que podemos usar. Eso puede ser un libro con sonido, actividades preferidas, digamos un snack, algo para comer, burbujas, quizás una bolsita que tenga cosas sensoriales como burbujas también pueden ser, cosas que pueden destripar con las manos. Tenemos que estar listos con algo más que el teléfono y la tableta. ¿Ok? Y eso iba, ¿verdad? Intentar distraer con prepararse, ¿verdad? Todo eso va junto. También algunos ejemplos de cómo prepararse cuando piensan irse de vacaciones, van en un vuelo o van en el carro. Pónganse a pensar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a estar? ¿Y cuánto tiempo pienso que mi niño puede esperar? Y si no es mucho tiempo, ¿qué voy a hacer para entretenerlo, verdad? Y distraerlo. Y nosotros conocemos mejor a nuestros niños que nadie, ¿verdad? Entonces sabemos qué les gusta, qué no va a funcionar. Quizás para un niño que le guste leer los libros, puede tener como cinco libros y ahí él va a estar bien. Quizás otro niño los libros no le agradan, necesita otra cosa. Tampoco quiero decir que las tabletas y los teléfonos y las películas no son buenas, pero no debe ser la primera herramienta que tenemos, ¿verdad? Podemos ser más creativas. Y la práctica hace la perfección. Tenemos que darle varias oportunidades a nuestros niños para practicar esta habilidad de esperar. A veces intentamos resolver los problemas de nuestros niños muy rápido, ¿verdad? Robándoles la oportunidad de que ellos mismos intenten resolverlos. Quizás en el momento que lloran, los cargamos. O en el momento que se enojan, les damos un abrazo. O si lloran porque quieren algo, rapidito, se los damos en la mano, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle la oportunidad a su niño para que también ellos practiquen cómo esperar y también cómo resolver nuestros problemas. Y vamos a hablar un poquito más tarde de qué cosas podemos practicar con nuestros niños para que ellos sepan qué pueden hacer. En vez de tener un berrinche, gritar o pegar, hay otras opciones que pueden tomar. Y también la próxima es empatizarse, ¿verdad? Deje de saber a su niño que usted entiende que esperar es difícil. Porque sí lo es, ¿verdad? Puede ser frustrante cuando a uno no le dan lo que quiere en el momento que lo quiere. Y tenemos que enseñarles a los niños que eso está bien. Tener emociones no es malo. Pero eso no quiere decir que vamos a ceder. Solo queremos empatizar y decir, sí, entiendo lo que estás sintiendo. Pero también practicando expresarse apropiadamente. Y al final, vamos a hacerlo divertido, ¿verdad? Y ahí es donde podemos ser más creativos. Usando juegos, actividades, podemos hacer un kit para ir a la tienda con nuestro hijo para que ellos tengan actividades en su propio kit. También usando canciones, esperando. Podemos usar diferentes cosas para que los niños estén listos para esperar y practicarlo. ¿Quieres cambiar a la próxima? ¿Puedes cambiar la próxima página? Ok, entonces aquí estamos hablando de autorregulación y la corregulación. Entonces, la autorregulación es controlar el comportamiento, las emociones y los pensamientos. Esto es algo individual. Empezamos por tomar conciencia del estado interno de nuestro cuerpo, ¿verdad? Uno sabe cuando tiene hambre, cuando está lleno, cuando se siente cómodo, cuando tenemos varias diferentes sensaciones en nuestro cuerpo. Pero es algo individual que tenemos que entender. Y algunos niños no entienden eso todavía, ¿verdad? No saben que ese dolor en su barriga es hambre. No saben que esa sensación en su garganta es que tienen sed, ¿verdad? Todavía no han aprendido a entender esos sentimientos en su cuerpo. La corregulación se refiere a algo que es relacional, ¿verdad? Esto es con dos o más personas. Y en este instante estamos hablando de corregulación entre el niño y los padres, ¿verdad? Para llegar a este estado de corregulación necesitamos los dos, el niño y el padre, cumplir con ajustes o un acuerdo mutuo de acciones o intenciones. Entonces, nosotros podemos ayudar a nuestro niño con la corregulación usando las herramientas que encontramos en este kit y practicando la habilidad de esperar. Entonces, usando diferentes visuales, usando diferentes actividades para distraer, practicando el espera, podemos ayudar a nuestros niños a empezar a ser más independientes con estos sentimientos y estas emociones que a veces sienten, depende de lo que les está pasando, ¿verdad? Si tienen hambre, sed, si se sienten tristes o enojados. Y mientras más practicamos usando todas las herramientas que hemos repasado, los niños usando la corregulación, los niños van a empezar a tener más independencia con su autorregulación y van a saber qué hacer cuando tienen hambre, qué hacer cuando se sienten enfermos o tienen picazón en su cuerpo porque tienen una camisa que les pica o algo así. Ellos van a entender más de sus propios sentimientos y emociones y van a saber qué pueden hacer. Y nosotros vamos a poder ayudarlos porque ya tenemos la práctica con las herramientas en casa. Entonces, no va a ser algo que tienen que adivinar o están confundidos los niños en qué pueden hacer. Entonces, vamos a seguir a la próxima página y tenemos el poster de cuando estoy enojado. Esta puede ser una de las herramientas que usamos para ayudar a nuestros niños con la autorregulación usando corregulación, ¿verdad? Entonces, esto depende de las habilidades de su hijo. Puede ser que ellos no entiendan ni expresen sus emociones. Entonces, también puede ser que no sepan qué recursos tienen a su alcance. Si miramos este poster, la primera carita que vemos es de enojado, ¿verdad? Entonces, podemos empezar repasando qué quiere decir esa palabra enojado, cómo se mira a la cara cuando estamos enojados, ¿verdad? Cómo se siente nuestro cuerpo cuando estamos enojados y empezar repasando ese sentimiento. Y si notan abajo, hay cosas que puede hacer el niño, ¿verdad? Y este poster nos ayuda a nosotros y al niño a saber qué cosas están a su alcance, cómo pueden ellos resolver su propio problema. Y eso es lo que queremos hacer porque queremos que el niño sea más independiente. Entonces, esto puede ser diferente para cada niño, pero quizás a un niño le gusta la plasticina o necesita algo más físico, como estar brincando en un trampolín. Algunos niños mayores quizás necesitan respirar profundo. Todo puede ser adaptado a su hijo, pero con algo como este poster, los niños van a saber qué son las opciones que tienen para regular esa emoción. Y no va a ser un berrinche y no va a ser una crisis, ¿verdad? Y ese es el punto de usar los visuales, que los niños van a tener otras opciones. Porque cuando no sabemos qué hacer, nos ponemos a llorar, a gritar, a pegar, ¿verdad? Entonces, queremos dar más opciones. Ok. Tenemos más o menos 15 minutos. Yo creo que tenemos solo tres más. ¿Tres más? Ok. Entonces, vamos a hablar rapidito de las transiciones, que son algo que es difícil para los niños muchas veces. Y las transiciones quiere decir un proceso de cambio, ¿verdad? Pueden ser muy difíciles para todos los niños. Es importante que los niños entiendan que es una transición, ¿verdad? Un cambio. Y podemos usar el horario visual que vimos con los cuatro cuadros para alistar a nuestro niño para un cambio. Entonces, vamos a ver. Podemos usar palabras o canciones como recogiendo para avisarle al niño que ya la actividad se va a acabar. También podemos usar algo representativo, como un peluche o una sábana, para señalar que ya es hora de irse a dormir. También podemos ayudar al niño con un timbre para entender que el tiempo se ha acabado. El visual de todo listo también se puede usar para enseñar que la actividad ya se está acabando. Entonces, hay muchas cosas que podemos usar para ayudar a nuestros niños a cambiar de actividad sin sentirse mal, sin llorar, sin tirarse al piso. Pero tenemos que alistarlos, ¿verdad? Tenemos que practicar con ellos qué quiere decir este visual o qué quiere decir esta canción. Y practicar para que cada vez que lo usen o lo escuchen, sepan qué va a pasar. Si podemos cambiar a la próxima. La historia visual hace lo mismo. Esto se usa bastante para ayudar a los niños a prepararse para lo que sigue y reducir la ansiedad y dar una expectativa para el comportamiento apropiado. Muchos niños necesitan una historia visual para un evento nuevo en su vida. Digamos, si van a ir al dentista y eso es algo que causa ansiedad. Si es el primer día de escuela y necesitan saber qué va a pasar, ¿verdad? Si se han mudado de casa o de ciudad. Las historias visuales pueden ser algo que pueden leer todos los días. Y los niños van a entender qué está pasando, por qué está pasando, si está bien sentirme de una manera o de otra y qué puedo hacer si me siento de una manera negativa. Entonces la historia visual puede ayudar a sus niños a entender y a comprender un poco más de lo que está pasando a su alrededor. Y de último, vamos a hablar un poquito de las elogias. ¿Para qué sirven las elogias? Para que los niños se sientan bien con ellos mismos, ¿verdad? Vamos a apoyar con las elogias el desarrollo de la autoestima y la satisfacción. Genera confianza. Y identifica los comportamientos que son deseables. Aumenta la independencia. Entonces, digamos que su niño está haciendo algo que no debe. Ahí podemos usar la elogia, ¿verdad? Podemos, en vez de decir, no hagas esto, no te tires en la cama o no te tires de la cama, ¿verdad? En vez de decir eso, pueden decir, ah, me gusta cuando te sientas en la cama. O si su niño no está escuchando, ah, me gusta cuando escuchas, me gusta cuando me miras cuando te estoy hablando, ¿verdad? En vez de decir lo que no deben hacer, vamos a decirle a los niños qué queremos ver de ellos, ¿verdad? Y en la hojita de elogiar a los niños hay algunas ideas, ¿verdad? Darle atención completa a su hijo. Esto puede disminuir bastantes comportamientos negativos, ¿verdad? Cuando los niños quieren nuestra atención, quizás nos están dando en la mano o en la pierna y dicen, mamá, mamá, mamá. Y uno está viéndolo, pero también haciendo otra cosa. Si uno solo toma un momento para darle su atención completa, eso también hace sentir a los niños bien y los ayuda a entender que sus necesidades, sus pensamientos, lo que ellos sienten, es importante para nosotros. Y queremos también entenderlos, ¿verdad? Y lo último que quiero decir de las elogias es importante ser específico. A veces uno dice, ah, buen trabajo o chócala, ¿verdad? Pero eso, ¿qué quiere decir? Es algo bonito, pero quizás los niños no lo entienden. Y queremos enseñarle a los niños el comportamiento que queremos ver de ellos. Entonces, podemos decir entonces mejor, me gusta cómo estabas escuchando. Me gusta cómo te sentaste. Me gusta cómo tus pies están en el piso, ¿verdad? O sea, algo más específico para que ellos entiendan que les damos atención positiva y se sienten mejor cuando hacen comportamientos positivos y que son esperados en el momento. Ok, perdón que me fui súper rápido. Siento que el tiempo se fue súper rápido. No, va todo bien. Voy a, ¿esta es la última? Esa, yo creo que yo la pasé, creo que yo cambié de lugar esa, ya la había repasado. Ah, ok. Perfecto. Ok, entonces déjame cierro esto. Voy a parar el recording.